Señorías, estoy convencido de que una apertura gradual, ordenada, va a impedir la reedición de escenas que no queremos volver a ver y vamos a instaurar una frontera y también aduanas que se rijan por los estándares internacionales, reflejo de la buena facilidad entre los dos países. Esta gestión fronteriza también requiere el refuerzo de la cooperación en materia migratoria. Y creo que los datos son muy elocuentes, por evidentes. Hoy, la ruta atlántica es la única ruta en Europa que decrece. En un contexto de aumento generalizado de la migración irregular hacia el continente europeo. Solamente un dato. En el primer trimestre del año 2023, las llegadas irregulares a la ciudad autónoma de Ceuta y también a la de Melilla han disminuido en un 78%, comparadas con el mismo periodo del año pasado. Un 63% a las Islas Canarias. Y estas cifras, si las comparamos y las contrastamos con otras rutas de entrada de esa migración irregular hacia el continente europeo, creo que son lo suficientemente elocuentes. En Grecia han aumentado en un 95% y en Italia han aumentado en un 300%. El segundo aspecto clave al que me gustaría referir o referirme es el de la cooperación económica y comercial. Señorías, el nivel de exportación de España a Marruecos se acercó a los 12.000 millones de euros en el año 2022. Y la tendencia se mantiene. En esta reunión a la cual antes hice referencia, hemos ofrecido a Marruecos nuestra experiencia en sectores clave para el futuro del país. Las empresas españolas van a ser las principales beneficiarias de un proceso que debe tener un resultado claro y es que nuestras compañías estén presentes en los planes de desarrollo de Marruecos. Y más que nunca en la historia de nuestra democracia creo que tenemos una gran oportunidad de situar las relaciones entre España y Marruecos bajo el signo de la cooperación genuina y mutuamente beneficiosa. Una relación basada en el respeto mutuo, en la ausencia de acciones unilaterales y también en el cumplimiento sistemático de los acuerdos. Gracias por ver el video.